Nada, que no hay forma. La Baronesa Dixon dice que lucha por esa reconciliación con su hijo, algo que de momento sigue siendo una utopía. Sin embargo, hoy la veremos dando la razón a Borja. Atentos porque vais a ver el sumario de nuestro programa. Atención, 3.800, ahí es nada. Buenas tardes, efectivamente, a que no sabíais que hoy podemos recibir buenas noticias desde Los Ángeles para nuestro cine. Pues sí, en unos instantes comienza la lectura de los nominados a los Oscar y estamos pendientes de La Piel que habitó, Chico y Rita, Arrugas, Alberto y Iglesias, porque tienen opciones a meterse entre los candidatos. Enseguida conectamos en directo con la Academia del Cine Americano. Antes nos quedamos con Terelu Campos. Mañana se cumple una semana desde su operación y ya se ha sometido a su primera revisión. Comenzamos. Cómo me alegro por Terelu. Un beso muy grande y mucho ánimo. Bueno, y Chiquetete está ingresado en un centro de Córdoba. Hemos hablado con su pareja, con su novia Carmen Gaona, para que nos explique las razones de esta hospitalización. Bueno, seguiremos de cerca esta noticia y todo lo mejor también para Chiquetete. Y cada vez que un artista como David Isbal se sube a un escenario, es un momento especial, casi mágico, pero si además se encuentra actuando para sus paisanos, la responsabilidad crece. Eso es lo que le ha pasado al almeriense estos días. Quien tampoco nos ha defraudado ha sido Águila Roja, que se merece la mejor de las despedidas. Y ayer la tuvo como líder de la noche del lunes. No falta nada para que conectemos con Los Ángeles para conocer en directo los nominados a los Oscars. Pero anoche nosotros ya tuvimos nuestra propia gala del cine. Los premios José María Forqué, que pudimos ver en directo en la 2 de Televisión Española. De nominaciones a nominaciones, lo estamos viendo en directo. Aquí están Tom Sherrack y Jennifer Lawrence dando las nominaciones. Vamos allá, momento importante para el cine español. Van a dar las nominaciones al guión original. Y después de estas nominaciones irían al guión adaptado para el que opta, la que no ha podido ser. Vamos allá porque todavía nos queda la nominación a la película de animación a la que podría optar Chico y Rita. Estamos viendo la mejor película extranjera en la que hay el cine español de momento. No tiene ninguna patida metida. Y os recuerdo que también hay otras nominaciones que después no se dan en este momento, pero que después se cuelgan en internet y que las veremos en directo. Ahí está, Chico y Rita, efectivamente. Enhorabuena, esa película en la que también participa Televisión Española. Opta al Oscar a Mejor Película de Animación. Tiene grandes competidores, Kung Fu Panda, Cat of Paris, Fashion Boots, que estamos viendo, y Rango. Fantásticas películas también, así que muchísima suerte. Vamos a terminar estas nominaciones a los Oscars. Mejor Película. Bueno, lo estamos viendo ahí. Quedan pocos segundos. El Artista. Me voy quedando en silencio para que lo vayáis viendo ahí detrás. Es el segundo año que la Academia de Cine Americano concede un Oscar a la mejor película de animación. Y esta vez podría ser, como hemos visto, para Chico y Rita, que cuenta como de... En estos momentos, Carlos Larrañaga no podrá ver cómo sus compañeros de profesión le mandan ánimos, pero seguro que sus hijos sabrán transmitirle todo el cariño y respeto que hacia él sienten sus colegas. Cómo no nos sumamos a esas palabras de apoyo de todos los compañeros de profesión de Carlos Larrañaga. Y seguimos con más cosas, porque ha sido niña. La gran incógnita se ha resuelto esta mañana temprano cuando Mary, la mujer del príncipe Joaquín de Dinamarca, ha dado a luz a su hija. Se trata de la octava nieta de la reina Margarita y su marido, el príncipe Enrique la Pequeña, ocupa el décimo puesto en la línea de sucesión al trono danés. Más de dos años sin siquiera cruzar palabras, sin verse, sin llamarse, sin hablarse. Bueno, hablarse un poquito parece que sí, porque por primera vez la varonesa Thyssen reconoce que recibió una llamada de su hijo Borja, aunque luego después, ya lo vais a ver, matiza. Atención. Pues nosotros sí debemos contaros más cosas. Hemos visto a los ganadores de los premios de cine José María Forque, pero es que a esa gala acudieron los mejores protagonistas, lo mejorcito de la profesión del arte de la interpretación. Una buena ocasión para verse entre compañeros, porque entre rodaje y rodaje les queda poco tiempo para la vida social. Y de noche inolvidable a día inolvidable el de hoy. Aquí os lo enseñamos. Chico de Rita está nominada al Oscar como Mejor Película de Animación. Y cómo no, también Alberto Iglesias opta a Mejor Banda Sonora con la producción británica El Topo. Así que desde aquí, enhorabuena, porque lo acabamos de saber. Y nos despedimos sabiendo un poquito más, si cabe, porque cómo engancha la vida personal de los artistas, ¿verdad? En este caso, de ella, de Shakira. Todo lo que hace atrae amores, desamores, aquellos sueños que tuvo de pequeña, sus movimientos, sus gestos, su vestuario, sus producciones musicales, todo, ¿verdad? Pues con esos pequeños o grandes detalles que nos hacen, de alguna forma, que toque tierra a las grandes estrellas del cielo. Nos despedimos hasta mañana, que habrá, cómo no, mucho más corazón. Chao. Chao.